Chicos, ya llegamos a la tienda donde vamos a comprar todo para el apartamento, pero Mía y Poli llegaron antes. ¿Qué te parece, gorda, si le hacemos una pequeña brudita? ¡Chicas! ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién es? ¡Mío! ¡Increímoso! ¡Increímoso! ¡Ya terminamos por fin! Ya pusimos cada uno de los colores en su lugar y se ve increíble. ¡Hola, coloridos! Sean todos bienvenidos a un video divertido. ¡Lleno de magia y color! Lleno de colores siempre tu corazón y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. Co, 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 coloridas, coloridas son. Co, 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 coloridas, coloridas son. ¡Uy, qué frío se está haciendo! Sí, la verdad, sí un poquito. Oigan, coloridos, hoy estamos demasiado felices porque al fin vamos a decorar el apartamento colorido. Un video que nos han pedido demasiadísimo. Así es. Yo creo que ya es momento de dar la vida y color a este apartamento. Yo, sinceramente, chicas, quiero llenarlo de plantilla y tartil, por favor. Ay, sí, eso trae súper buena energía al apartamento. Me encanta la idea. ¡Sí! Bueno, chicas, yo tengo una idea. ¿Qué tal si nos dividimos para decorar diferentes partes del apartamento? Me parece. Me encanta la idea. Yo creo que nos dividamos en dos equipos y así como que nos organizamos mejor. Sí, esa es una muy buena idea. Ok, ¿qué les parece si vamos a pedir a papel o tijera y así nos dividimos en dos equipos? ¿Sí? Ok, ok. Las que pierden y las que ganan. Ok, ok. Problema resuelto. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Hurra! Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. ¡Ay, con la niña! Sí, equipo, equipo. ¡Yay! ¡Sí! Ay, bueno, chicas, pero ¿cómo vamos a hacer para elegir a qué equipo le toca decorar cada espacio? Bueno, lo que tengo en mente es un juego de memoria y así podemos elegir. Pero yo no soy muy buena memoria. Ni siquiera la acordé que saldó en esta mañana. Es un chiste. Me encanta este libro. Sí. Me encanta los locos. Sí, sí, sí. Pero esta es una memoria muy especial porque tiene dos tarjetitas de cocina, dos tarjetitas de sala, dos tarjetas de el cuarto corazón, que es el de la derecha, dos del cuarto estrella, que es el de la izquierda, y algunas en blanco para que sea un poco más difícil. Así que, ¿están listas? ¡Listas! Sí, está súper chévere. Vamos a quitar aquí la alfombra y jugamos. Listo. 10 segundos más tarde. Bueno, pero Mía, explícanos las reglas porque yo no entiendo nada. Ok, acuérdense que en la memoria hay que levantar las cartitas y hay que conseguir los pares. El primer equipo que consiga los pares de dos espacios ya se puede ir a comprar. Yo quiero llenar todo de dulce las cartas de la cocina. Ay, no, Poli, acuérdate que vamos a comprar decoración, no comida. Ay, pues bueno, ahora nos pudo encontrar algo de dulce, la decoración. Ay, sí, sería súper lindo. Bueno, chicas, ¿listas? Vamos a comenzar. ¿Quién empieza? Ya quiero que empiece. ¡Ya quiero que empiece! Tú. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué corazón? ¿Qué corazón? ¿Y? ¡No puede ser! Ok. ¡Qué suerte! ¡Lado! ¡Sala! ¡Ay, no! ¡Sala! ¡Nos vamos a comprar! ¡A comprar! ¡A comprar! ¡Ay, no, Poli! Yo quería ir a comprar primero, pero nos vamos a adelantar. ¡Dos horas después! Chicos, ya llegamos a la tienda donde vamos a comprar todo para el apartamento, pero Mía y Poli llegaron antes. ¿Qué te parece, gorda, si hacemos una pequeña broma? Sí, ¿qué se te ocurre? Mira, yo las vi por allá y están que meten y meten cosas al carro. Ay, gorda, pues saquemos las cosas y las metemos otras para que piensen que están locas. Ay, no te imaginas, Mía, volviéndose loco. Vamos. Eso es lo más malvado que podría imaginar. Un minuto después. ¡Ah, sorpresa! ¡Ay, qué teníamos todo! ¿Cómo están, chicas? ¡Bien! ¿Les gusta la que bajen? ¡Ay, sí, está muy bonito! ¡Ay, no es trillito, mi papá! ¡Ay, sí! ¡Eso me transforma! ¿Sí? ¡Ay! Bueno, vamos a mojar más para allá, a ver qué encontramos. Sí, vamos. Ahora, déjenme hacer mis compras. ¡Adiós, perdedoras! ¡Tres horas después! ¡Sí! ¡Jorky, te llamas! ¡Tres horas! Está muy blanco todo. Sí, pero pronto estará lleno de color. Así que, chicas, vamos a la hora. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, ven esos tan tiernos! ¡Mi favorito! ¡Ay, mi color favorito! Bueno, chicas, ya tenemos todas las cosas listas, así que, vamos a cada una a surfar. ¡A la carga, señores! Una hora después. ¡Me encanta cómo está quedando todo! Está muy caldo. ¡Va a gustar! Le dejamos nuestro toque colorido. Todo está súper colorido. ¿Te gustó? ¿No te parece que las paredes están como muy blancas? Sí, siento que va un poco como aquí. Sí, sí. Un cuadro, algo. Te voy a comprar como un cuadro, un espejo. Un papel. Todavía faltan más bulos de toquitos, pero por ahora siento que vamos súper bien. ¡Sí! Vamos a ver cómo va la chica. ¡Vamos! Trepando en los muebles y haciendo ruidos horribles con la nariz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Un arco iris después Me ama Cheta, por ti Sí, y me encanta como quedó Qué cansado Pero también nos irán faltando Tienes alguna idea Pues sí, yo creo que más adelante Tal vez compramos más plantitas, más cuadras Yo creo que Arellana es opaco Sin el colorido ¿Quién llegó? Voy a mirar Me gustó la siembra conmigo Siempre la que pide, abre la puerta ¿Fuera? ¡Chicas! ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó, chicas? ¿Y qué dice? Dice coloridas Este es un regalo para su nuevo apartamento Atentamente Panda, Mariana, Jolín, Malta ¡Ay, no puede ser! ¡Son mis tres caras! ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Miren esto! ¡Oh, my God! ¡Lo más lindo de mis tres caras! ¡Muestras caricaturas! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Para la tuya! ¡Oh, por Dios! Y cambiamos Supongo que entonces estamos terminadas Pues chicas, continuemos ¡Oh, Dios mío! ¡Abrimos ya! Lo que le faltaba al apartamento ¡No lo puedo creer! Necesito uno de esos Unos minutos después Ya terminamos por fin Ya pusimos todas las cosas en su lugar y se ve increíble Pero todavía falta el detalle final Y es la llave colorida Es un peñito como bajo Así que llegó el momento de mostrarles nuestro apartamento No, pero esperen, esperen Deberían salir y volver atrás para hacerlo bien Sí, sí, sí La bienvenida a los coloridos Entonces salgan por favor ¿Qué significa? No entiendo Hola colorida Bienvenida A nuestro nuevo hogar Ah, ya entendí Pasen, sean todos recibidos con amor y color Estamos por desatar el poder del color Bueno, primero vamos a empezar con las habitaciones Bueno, Poli, esta como sabes es nuestra habitación Y la decoramos Sonny y yo Espera que te guste muchísimo Vamos colorido Y la decoramos con las habitaciones Yo duermo en la misma cama con Lila porque me da miedo la oscuridad Y yo la cuido Por acá tenemos unas florecitas de mentiras amarillas Porque el amarillo es el color favorito de Lila Y acá nos arreglamos todas las mañanas para hacer videos Y acá está nuestro maquillaje Este sería nuestro cuarto maravilloso Entonces vamos al siguiente Este es el baño de Lila y mío Pero parece que aquí es de todos Porque todas entran acá Ellas tienen su propio baño pero Dicen que está maldita Y además Soli se demoró como 10.000 horas acá en las mañanas Toca golpearle esa puerta ¡Sigamos! ¡Es broma! Bueno coloridos, ahora llegó el momento de ver el cuarto estrella Que es de Soli y mío Sí, pues yo no la he visto porque la decoró Poli y mía Entonces tengo mucha nervios Espero que te guste A ver la noche ¡Está hermosa! ¡No! 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 Sí, a mí también me encanta. ¿Y mi se recogí de estrellas? Sí, me encanta. Esta, me imagino que es mi cama por el rosado. Sí. Y es demasiado suave. Y mis dos colores favoritos, azul y rosado. Tu cama también está preciosa, es de sirena. Sí, esta es mi cama con estampado de sirena y naranja como mi cabello. Mira, un mañitito. Está hermoso, me encanta. Bueno, vamos a mostrarles los detalles. Listo. ¿Te importa si te acompañamos? Mira, ¿ves? Mira el espejo. Estas flores son naranjas como mi cabello. Sí, pero la mañana se es como. Vaya, eso explica muchas cosas. Como pueden ver, aquí tenemos un rinconcito de velitas de relajación porque ustedes saben cómo es Sony y nuestro cuarto tiene muy buena vibra. Aquí tenemos una estrellita que es el símbolo favorito de Sony y mío. Y bueno, aquí en este cabelletito tenemos los controles para ver nuestras series de Netflix favoritas y listo. Y bueno, esta lamparita que nos acompaña en las noches hasta que ya nos vamos a dar rullos. Tampoco me cuentes tu vida. En estas repitas tenemos cosas que nos gustan mucho a Mía y a mí, como esta lunita, el universo, lámpicas amarillas que le gustan a Mía, el arco iris de las coloridas. Ay, todo se me está cayendo. Torpe. Un unicornio que cambia de color. Obviamente nuestro maquillaje, pues ustedes saben que Mía y yo somos amantes.com, como dice Mía, del maquillaje. Qué buena onda. Y por allá una florecita súper linda. Ahora ustedes se preguntarán, ¿este es su único clóset? Tenemos varias acá guardamos, las pijamas, la ropa de ejercicio de toda la escalería. Eso es parte de crecer, Timmy. Y por acá está la puerta del vestido, que la verdad está un poquito desordenado porque nos acabamos de mudar y además de eso no nos gusta tanto este baño porque sentimos que asustan. Ojo al dato, ¿eh? Sentimos que hay como algo... Poli. ¿En qué momento te metiste ahí, loca? Bueno, como se pueden dar cuenta, no les gusta mucho ese baño y todas vamos al pequeño de allá. Además, Poli, siempre se mete allá. Ahí empieza a hablar como con su segunda personalidad. No, 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 no. Eso es muy cierto, no digo nada, solo equipo de color. Vamos a la escuela. Bueno, vamos. Bueno, coloridos, por acá hay un rincuncito muy bonito. Por acá pueden ver nuestro cuadro de coloridas. Y esta mesita que está decorada para ustedes, para que puedan ver en los videos la entrada de esta cocina bonita, con unas plantitas, una reglita y todo súper lindo. ¿Por qué no se me había ocurrido esto? Y bueno, queríamos mostrarles esta entradita de la cocina, pero la cocina como tal, no hace tanta falta porque en la cocina llevas comida. O decoración. Vamos para el comedor. Bueno, por acá tenemos el comedor, donde realmente desayunamos porque el resto de comida no la robamos. De hecho, lo dejo. Muy cierto, sí. Y quisimos acá representar los colores de cara. Exacto, tenemos el naranja, que obviamente soy yo, Sony, que es el azul, este poli, el rosado y el color favorito de lila, que es amarillo. Así que ella eligió su individual amarillo. Y quiero que vean estos portavasos tan lindos de frutas. Sí, porque si no ponemos portavasos, Sony nos... Sí, porque se metió la mesa. Eso sí que es místico, compadre. Pero bueno, este es nuestro comedor y ahora vamos a ir a la parte más importante de toda la casa, que es la sala. Sí, la dejamos de vestir porque es nuestra parte favorita de la casa. Creo que les va a encantar. Esa es la de cordar Lila y Sony, así que vamos. Sí, la de cordar Lila y Sony, así que es la de cordar Lila y Sony, así que es la de cordar Lila y Sony, así que es la de cordar Lila y Sony, así que es la de cordar Lila y Sony. Ustedes saben que amo cuidar las plantitas y quisimos darle un toque así con el sojita, siento que se ve súper bonito. Y por acá también decoramos con estas lucecitas que iluminan súper bien el nuevo regalo que nos enviaron los aventureros. ¡Sí! Estamos súper... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Lo siento, perdón. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué rayos fue eso? Bueno, estamos súper felices. Gracias a los aventureros, nos encantó ese regalo. Oigan, estamos demasiado felices y demasiado agradecidas porque nunca hubiéramos pensado en una cosa tan perfecta y tan espectacular para nuestra sala como este regalo de los aventureros. Sí, que me aman. Era lo único que nos faltaba, le estamos buscando algo para esta pared y fue el mejor regalo. El mejor complemento, o sea, es mucho con de amafia. Es que a mí me encanta ver nuestras caritas ahí, aparte se han dado cuenta que a los coloridos les encantan nuestras caritas. ¡Ay! ¡Uy, es como tan lindo! ¡Ay, los amo a todos! Bueno, gracias. Pero ojalá no se caigan unos dos mates. No, no. La niña se mamó. Sony sigue mostrando los coloridos, los detalles que faltan para el house tour. Listo. Tenemos algo muy especial, así que bajemos la cámara. Dos tapetes de corazón y estrella. Y también como hay un cuarto de corazón y un cuarto de estrella, es como, o sea, literalmente esta sala. Nos definé. Literal, esta sala nos define por completo. ¡Tienes mucha razón! Y por acá atrás tenemos unos lindos cojincitos, este es de unicornio. Tiene el pelo azul o morado, azul o morado, depende del mundo del tío. Este blanquito, allá otros más, este que me encanta, que es mi color favorito. Y dale con eso. Y por allá hay una plantica que a ella le gusta mucho. Voy a ir a prenderla. ¿Algunos centímetros más tarde? Ay, se me ha durado. Y pues ustedes saben que las planticas dan buena energía, buena vibra y a todas las floridas nos encantan las plantas. ¿Eso creo que ya es todo? No, no es todo. Sony, recordemos el sorteo. Ay, sí. Vamos. Bueno, para ganarse uno de estos cuatro iPhone 11 Pro Max es muy fácil. Solo tiene que seguir cuatro sencillos pasos. El primero es suscribirse a nuestro canal Coloridas y activar la campanita de notificaciones para avisar que subimos nuevo video. El segundo es seguirnos en nuestras cuentas de TikTok. El tercero es seguirnos en nuestras cuatro cuentas de Instagram. Y el cuarto y último paso es comentar el hashtag Coloridas en nuestro primer post de Instagram de cada uno. Solo en esa foto. Y no olviden enviarnos las pruebas de que hicieron todos los pasos a nuestros DMs. El sorteo finaliza el 15 de octubre, así que todavía tienen muchas posibilidades de ganar. No olviden que el 15 de octubre vamos a estar haciendo un live en el canal de Coloridas para anunciar a los cuatro ganadores, así que no olviden participar. ¡Queda muy poquito tiempo! Coloridos, sabemos que ustedes estaban esperando este video tanto como nosotros. Estamos muy felices de haberles dado la bienvenida a nuestro hogar con mucho amor. Esperamos que les haya gustado muchísimo y déjenos en los comentarios cuál fue su parte favorita de la casa. Y no siendo más coloridos, recuerda que si tu día está gris, suscríbete y llenado de color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. Y colorín, 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 ¡este video tengo a sufrir! ¡Woo! Y colorín, 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 color